hola amigos como están acá en este nuevo vídeo vamos a hacer un diagnóstico de este vehículo este motor si bien es un motor americano v6 que está ajustado pero el vídeo lo voy a hacer por otra cosa es que este vehículo tenía un problema de que quebraba las carcasas de los motores de arranque ya incluso el dueño que cuando me este motor me llegó desarmado entonces he tenido que ir viendo cómo armarlo me entregó varios motores de arranque que él había comprado que estaban todos rotos por ejemplo vamos a comenzar aquí tenemos un motor de arranque que la carcasa está fisurada y aquí tenemos otro motor de arranque que el dueño también le cambió en alguna oportunidad y se también está roto acá hay otro motor de arranque fíjense que la carcasa se rompió completamente y se perdió entonces el dueño compró otro motor de arranque de cuando me trajo el motor pero la idea no es volver a instalarlo y que se rompa de nuevo sino que encontrar el por qué se rompen eso es el meollo del asunto y hay que ir descubriendo qué cosas tenía de problemas este motor tenía problemas con la medida del cigüeñal la bancada que está más cerca de la caja de cambio este vehículo es automático y acá tiene un convertidor de torque y muy pesado los metales más cercanos al convertidor están gastados más gastados que los demás eso quiere decir que está como recostado de ese lado también el flex plate donde acopla el convertidor estaba roto acá está el la placa flexible que se llama en inglés está atrizado acá si se fijan acá donde acopla el convertidor está atrizado y acá también está atrizado ahí sino tampoco y acá también está atrizado entonces hay que ir descubriendo el por qué entonces yo estuve investigando por qué pasa esto en foro estadounidense ya que este vehículo este motor estadounidense y acá en chile hay muy poco de estos vehículos y muy poca gente sabe realmente cómo arreglarlo ya que acá son escasos como le digo acá siempre hay vehículos más cuatro cilindros y estas fallas es difícil de diagnosticarlas porque se rompió el motor de arranque y porque está roto esto hay que diagnosticar bien para dar una respuesta al cliente entonces yo me voy a centrar en el convertidor de torque y la caja de cambios que es donde yo creo que está el problema y eso es lo que vamos a ir viendo y acá tenemos el convertidor de torque si lo estamos sacando el aceite ya que no tiene ningún tapón para vaciarlo así que con esta bomba de trasvasaje manual estoy tirando el aceite acá miren ahí está el aceite y una forma de probar el convertidor es que el piñón que está ahí que tiene el estator es un embrague unidireccional hacia un lado gira loco y hacia el otro lado tiene que trabarse entonces tenemos que meter el dedo hacia un lado se está moviendo y hacia el otro se tranca eso quiere decir que el estator está en buen estado si se girar a los dos lados está mal el convertidor hay que cambiarlo o repararlo que algunos lo reparan bien amigos vamos a voy a intentar sacar la bomba de aceite de esta caja o transmisión porque el convertidor al instalarlo tiene mucho juego adentro ahí entró pero tiene juego radial hacia arriba y hacia abajo y eso no debería estar eso está mal y esta es la causa creo yo este es el flex plate que se llama en inglés original donde va apernado el convertidor acá en estos tres agujeros y este plato original se rompió aquí está atrizado ahí aquí también está atrizado y aquí también como tiene ese bamboleo también los motores de arranque se trizan si se fijan aquí hay uno de los motores de arranque ahí se ve que está atrizado aquí tenemos otro motor de arranque este yo obtuvio lo recibía así tal cual ahí está utilizado este motor de arranque también y acá tenemos otro motor de arranque que éste perdió la carcasa al darle arranque se perdió entonces yo recibí este vehículo en estas condiciones que rompía los arranques y eso es lo que estamos intentando solucionar porque no puede ser que se rompan los arranques porque si no mi teoría es la siguiente este convertidor de torque en este minuto está sin aceite y es súper pesado imagínense con aceite que eso le caen como 10 litros de aceite dentro y acá la bomba de aceite en su interior trae unos bujes por donde flota el convertidor o el eje que tiene que entra hacia la bomba o sea yo creo que eso está gastado por eso que el convertidor tiene este juego así y así y esto al recibir todo el peso del convertidor también se tuerce porque esto es bien fino y al torcer se hace hace que el motor de arranque haga fuerza y se rompa se tuerza entonces eso es lo que voy a intentar descubrir de que esta era una falla que tiene este motor o este vehículo y hay que descubrir el por qué pasa la cosa sino no hay llegaron a cambiar otro arranque y se rompió de nuevo porque se rompió no hay que darle la solución a los problemas eso es lo que estoy intentando hacer así que bueno voy a quitar el convertidor y esto va puesto a presión o sea perdón va puesto así nomás acá si se fijan el convertidor tiene esta ese agujero cuadrado que tiene ahí o cuadrante que entra en la bomba de aceite la bomba de aceite tiene esta misma forma donde calza esto y acá es donde yo está gastado creo yo el buje donde corre aquí eso es lo que hay que ver adentro en la transmisión y para comenzar hay que retirar el reten que está ahí y mirar el buje como estaba hay que tener sumo cuidado porque las cajas automáticas son súper delicadas y esta es una caja automática bien antigua pero no porque sea antigua no no es delicada ni compleja así que ojo acá tenemos el eje de entrada que este gira este es el eje donde va el estator del convertidor después en otro vídeo voy a intentar hacer un vídeo explicando cómo funciona un convertidor de torque aquí está el reten y atrás del reten se ve un buje que la verdad no se aprecia muy bien donde está puesto este reten así que va a haber que sacarlo y hay que ver el estado que está y adentro igual donde va la bomba también hay que ver el estado donde va la copia del convertidor tomamos la decisión de quitar la bomba de aceite para ver bien cómo está el buje para retirar la bomba de aceite que retirar todos estos pernos y yo también acá la marque para poner en la misma posición que después puede que calce en otro lado pero no me gusta eso así que bueno si se fijan a ver voy a tratar de mostrarles ahí se ve un cuadrante miren directamente donde está el destornillador aquí es donde calce el convertidor tiene una carrera o sea perdón uno acá abajo y otra carrera a ver si se ve ahí pero tiene un juego tremendo miren hacia arriba y hacia abajo miren eso que yo sepa no está bien por eso mismo voy a desarmarnos así que voy a comenzar quitando los pernos o tornillos de la bomba de aceite hasta el momento todos los pernos tienen el mismo largo aquí la la bomba de aceite en los agujeros algunos tienen hilo solamente dos agujeros tienen hilo y los otros son lisos aquí encontré dos pernos porque la gracia es ponérselo y empezar a tirarlo hacia afuera la bomba ahí suelto bien ahí si nos fijamos tiene unos unos sellos metálicos son como anillos como anillos de pistón que la cámara se vea bien tiene como anillos de pistón pero si se fijan están unidos como en dos partes y acá esto lleva esta pieza aquí eso es un es como un axial que está agastado está en el cobre ahí si se ve es como un metal axial por así decirlo o es es un metal axial es así después lo vamos a ver con más detenimiento acá tiene unos pernos que si se fijan acá tiene acá adentro hay embrague y acá adentro hay unos resortes para para que actúe este embrague que está aquí adentro es el embrague de la primera marcha debe ser de la primera si no no es de la primera pero ya que en la secundita o sea claro esta caja es es una th 350 de tres marchas más reversa si entonces esa es la primera que es mayor primera segunda tercera para ir para atrás tiene suciedad la caja acá adentro si fijan tiene tierra como tierra miren aquí adentro hacia allá y acá lleva una junta esta es una junta que tiene aquí a ver vamos a tratar de quitarla con mucho cuidado prefiero después sacarla cuando tenga las dos manos así que esto lo vamos a tapar para que no entre suciedad más de la que ya tiene porque tiene suciedad ahí miren ahí está sucio tiene sucio muy bien así que vamos a taparlo de inmediato bien acá como si se como les dije aquí tenemos la junta acá tiene un es distinto acá los otros pernos no y acá igual tiene ese como los agujeros laidos aquí se ve la tierra que tiene adentro de la caja ahí eso debe ser el material de los discos de fricción que se va gastando claro este es el eje de entrada de la caja de cambio es el eje primario esos sellos que les mostré sellan adentro con los tambores que se ven ahí si y primera vez que veo como sellos de metálico porque casi siempre las cajas más nuevas que yo sepa son de un material similar al teflón acá adentro igual se ven bujes hay que ver verificar el estado de los bujes que están acá adentro para comprobar que este en buen estado y asegurar un trabajo de calidad si se fijan tiene un pequeño movimiento o sea no pequeño es harto pero si se fijan acá igual se ven estos son frenos los frenos están adosados a la carcasa y los embragues son los que giran que van adentro de los tambores pero bueno bien ahí acomode la caja de cambios para allá para poder meterle mano a la bomba de aceite aquí tenemos la bomba de aceite aquí tenemos el axial tenemos todos sus sellos que son metálicos no son de teflón como en la mayoría de las cajas más nuevas aquí tenemos un axial que tiene una guía ahí que no entra en ningún otro lado lo vamos a retirar este axial está en el cobre si se fijan acá tenemos como el material que debería ser de fábrica y ya está en el cobre de desgaste de todas maneras voy a estudiarlo y voy a averiguar como es yo no conozco esta caja primera vez que la desarmo debajo de esta de ese axial hay una laina a ver si la puedo sacar hay una laina la voy a dejar en la misma posición ahí y debajo hay otra laina hay otra laina aquí y aquí ahora ya no queda nada acá abajo ahora hay que proceder a retirar estos pernos para desmontar el paquete de embrague que está aquí que creo que está aquí eso es lo que vamos a ver si se fijan si yo le meto aire de presión acá esto sale es porque está actuando a ver así trabaja la caja automática con presión de aceite y lo que nos asegura un buen funcionamiento es el estado de estos sellos y la camisa donde sellan esto si tenemos un problema acá o en la camisa donde sellan esto no va a funcionar bien el sistema está bonito ya, vamos a sacar esto de acá ahora ahí si se fijan le hice unas pequeñas marcas que después les voy a sacar pero para no perderlo a mi me gusta trabajar así por lo menos aquí tenemos un perno, no tienen golilla bien, aquí salió esta placa de resorte bien, aquí salió esta placa de resorte creo porque aquí tiene un sello, un reten aquí y acá afuera otro porque este es un pistón hidráulico ahí el Juan dijo, hay cabelaste y dijimos, hay cabelado de sope, no más de sope ya no tiene más no tiene arreglo no tiene arreglo sope bien amigos, si se fijan acá tenemos unos bujes de bronce ahí ahí adentro tenemos más bujes y tienen un pequeño desgaste pero al tacto no se siente, pero si se ven las rayas eso hay que descartarlo también aquí tenemos el eje donde va el estator tenemos otro buje ahí y a mi lo que me interesa ver es el buje de la caja o sea perdón, el buje de la bomba vamos a sacar estos pernos que yo le puse acá también antes de retirarlo voy a hacerle una marca mía pero no perder la posición después cuando uno no conoce algo hay que marcarlo porque después para armarlo desarmarlo es facilito pero armarlo después no es el problema y ahora yo, y ahora yo aquí que te monté esta bueno que no se me ha tomado vamos a retirar estos pernos aquí le puse de extractor y la bomba debería salir fácilmente voy a guardar esto bien aquí tenemos la bomba de aceite es una hoja de piñones internos aquí aquí tiene un excéntrico perdón, tiene esta pista que hace que esto genere la presión acá para que este piñón pequeño no esté loco sino que gire alrededor de esta pista que tiene aquí esto hay que observarlo bien porque esto puede tener desgaste si se fijan acá está un poco rayado y está marcado esta bomba de aceite tiene unas tolerancias que hay que tomarla para ver si está en buen estado o no al igual que los piñones este piñón acá afuera también hay que medir la tolerancia que tiene acá la tolerancia que queda entre esto y esto aquí aquí con la bomba ya desmontada quiero que se fijen en lo siguiente acá es donde calza el convertidor ve que tiene los mismos cuadrados donde calzan si se fijan están más hacia adentro acá y para este lado no entonces esto tiene posición no puede ir en cualquier lado y con la bomba de aceite esta es la parte que se ve hacia afuera donde va el retén tiene que quedar mirando ese punto que tiene hacia acá y el piñón grande también tiene uno y va mirando hacia acá porque si lo ponen al revés después puede que no haya presión de aceite o se raya acá también hay que revisar el juego como les dije que hay entre este piñón y la carcasa y este movimiento voy a investigar si es normal y acá donde va el convertidor va esta pieza como les mostré acá esto calza aquí pero esto queda con juego aquí miren si se fijan voy a limpiar aquí aquí se nota que está desgastado aquí y tiene un escalón incluso eso es lo que voy a investigar si es así esta pieza o no como yo no conozco esta caja nunca la había visto hay que estudiar y investigar si esto es así o no porque si no esto es lo que puede estar provocando el problema y otra cosa es que ya tenemos acá la bomba desmontada por completo tenemos un buje voy a limpiar igual si nos fijamos el buje también presenta un poco de desgaste ahí y eso es lo que hay que probar también como queda aquí aunque tiene muy poco juego bueno y además tiene puesto el convertidor entonces no o sea perdón tiene puesto el retén a lo mejor el retén ayuda un poco a que no tenga tanto juego bien amigos y acá la ve esta pieza y si se fijan ahí tiene un desgaste ahí a todo lo largo de la vista lo que yo pienso que esta caja en algún momento falló el buje que va adelante de esto si falla todo el peso del convertidor va a caer a esto y por eso queda desgastado y después le cambiaron el buje nuevo pero esto no está nuevo eso ya tiene juego entonces eso puede hacer que el convertidor tenga cuando está montado haga esto porque esta pieza que también lo aguanta está gastado y mirando en internet piezas nuevas de estas no tienen ese escalón ahí o ese desgaste que se ve ahí aquí en la parte de arriba hasta mi uña ahí es normal que tenga ese escalón pero de aquí para abajo tendría que ser liso todo de color negro igual que acá igual que acá arriba pero ahí está gastado ahí si se nota donde está brillante así que vamos a tener que conseguir una pieza de esto y y y y y y y y y